Parece ser que Roberta era una chica que en su momento se fue a vivir en el año 1974 a Nueva York, a lo que sería la zona de St. Mark. St. Mark es un lugar muy piola, muy piola de Nueva York, donde hoy todavía está el CBGB, que en su momento Roberta estuvo viviendo porque ella estaba en la puerta. Entonces se comunicaba con la gente, que entraba y que salía, con todas las bandas y demás, porque parece que salía con fecha de él. Entonces, como tenía contacto directo, empezó a hacer estas fotos. La verdad es que no era una fotógrafa profesional y encontró la manera de serlo sin querer serlo. Entonces hizo estas fotos. De esto va la muestra que tenemos por aquí hoy, que seguramente ha visto la de la mamá. Esta es una foto del año 1980. En realidad, en un momento veíamos a la mismísima Roberta mirando todas las fotos, porque también aquí hay fotos de Bob Graham, que están del otro lado y que les voy a mostrar en un ratito, pero quiero que vean estas, que están recontra buenas. Aquí tenemos, hola güey, así de bellos, en el Kain's Ballroom, que trabajó Magdalena, que es lo de 178. Roberta se embargó esta foto. Ahí la tenés un poco así, a ver si le da bien la luz. Ahí va. Ahí va. Acá te muestro otra, donde podemos ver a Bob Cook. From chaos to culture. Zorro, ¿qué haces acá? Vos solo no haces esto, eh. Vos solo no haces esto. Ah, no, yo no voy a venir a ver la foto de Roberta, no me diga. Bueno, entraste y mirá. Ahí está. Sí. ¿Cómo le va? ¿Estás en vivo? Estoy en vivo, sí. Yo no sabía si tenía como mucha conexión, viste, porque es medio complejo. La gente se conecta, se conecta. Se conecta. ¿Por qué no estás en masticar ahora? Yo después... Ya masticó demasiado. Este año no. ¿Qué comiste? ¿Demasiado? Este año no. ¿Comiste demasiado? No, este año no. Este año no. ¿No vas? Este año no. No estoy. No, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? No estoy. ¿Decidiste no ir? No, no. Los chefes están muy aburridos. Una bomba. ¿Tenés una bomba? No, una urbe, no. Bueno. Están muy aburridos. Bueno, entonces... Están siempre hablando de comida y hay otras cosas en la vida. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo venía a ver buenas fotos del punk, en este caso, porque Roberta, ¿sabes la historia que tiene? Sí. Te acabo de contar. Te acabo de contar eso de ellos. Un poquito. Bueno, Roberta es el CBGB y es... Vio todo, vio como empezó todo. ¿Estuviste vos en ese CBGB? Sí, estuve con Charlie. Y que en el momento en que vos estuviste con Charlie, ¿se podía fumar todavía? Pues yo cuando fui, no se podía fumar. Se podía hacer cualquier cosa. Pero, ¿para qué año? ¿1980? No me acuerdo el año. Sé que yo estaba muy cansado y estaba tocando una banda de músicos, punk, y estábamos con Charlie y a mí me agarró mucho sueño y me tiré en un sillón, tipo revolcado, y me quedé dormido un rato ahí mientras la banda tocaba. ¿Y te dormís? ¿Te quedaste ahí? Sí. No, no, yo me acuerdo, es un lugar muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, que ahora venden ropa, de barbato. Claro, ahora está barbato, lo tiene, el local que está cambiado, pero bueno, la verdad que es un lugar que tuvo una mística impresionante, que loco, yo pensaba, de pendejos empezaron a sacar fotos, casi sin ser fotógrafos. Es que no se viene. Con eso. Y sacar fotos. Y bueno, ahorraban, con eso, porque viste que editar en papel es caro, no era barato. No, y tenés que tener el cuarto oscuro. Entonces era una forma de ahorro, lo que ellos no sabían era que estaban ahorrando para su jubilación fuerte, porque esto se convirtió realmente en un tesoro, muy valorado y muy valorado. Las fotos salen caras, hoy en día están muchos coleccionistas, y es lindo tener una de esas cosas jugadas en un libro, si sos rockero, si te gusta el punk, si te gusta, quedan siempre quedan siempre, toda esta cosa punk, no sé si quieres meter ahí, no te pueden meter ahora, no te gusta. Toda esta cosa punk, también que loco, que arrancó como una explosión también anti-establishment y fuerte. ¿Qué disco de punk tenés? Porque vos tenés, yo te veo Soul, todo loco. No, yo de pendejo ya escuchaba Sex Pistols, The Clash y Iggy Pop, Los Stooges, Iggy, pero esa trilogía punk, después más adelante le damos una, pero esos discos y digo toda esa estética que era tan, tan, que rompía con todas las reglas, se volvió tan estético y tan, tan moderno, tan, tan usable, tan limpio, tan copado. Che, escuchame, ¿estuviste todo el chale hasta ahora? Sí, bien, bien, él está bien. ¿Él está bien? Sí, tuvo un malestar de presión en el escenario, que obviamente como cualquier persona que tiene un malestar de presión se bajoneó un poco y cuando estás en el escenario frente a mucha gente hay que pasar el malestar, pero bien, después fue al hotel, descansó y ya está, ya está en casa, está bien. Aprovecho para agradecerle a toda la gente que si está escuchando o viendo el Instagram en vivo de la piba, de la piba, lo van a ver en YouTube, de la piba, porque la conexión es rara. Ah, subís a YouTube también. Todo. Qué moderno. Todo. Está moderno. No, aprovecho para agradecer al público que tuvo el empresario, que supo acompañar y entender y bancar también en este momento, realmente un público acorde a lo que es, ¿no? Un público de rock. Que bancó la parada. Que bancó, viste que esas cosas a veces se pueden, te dan frustración porque, claro, vas a ver un show y, bueno, quizás no, no es el show que estabas esperando, pero la gente bancó, bancó bien. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron ahí por la vibra. Bueno, andá a ver todo que después te vuelvo a ver. Chau, güey. Chau, hasta todos los momentos, vieja. Yo soy arroba surrito bonzo. También hago otra cosa. Obvio, te linkeo, te linkeo. Porque soy moderna. Soy muy moderna. Bueno, se supone que Roberta era la novia de Richard Gale. Lindo, Rocha. Vamos a seguir. Aquí tenemos una linda muequita, es decir, de ellos, mientras seguimos mirando el coctel de inauguración de lo que es, esta muestra que tiene de Roberta Bailey. Hace calor acá donde. Aquí tenemos a la reina, la señora Harry, en su set con Blondie. La muestra se llama From Chaos to Culture. Y aquí tenemos más. La reina se la sabe. El encuentro de Roberta Harry, Joey Ramone. Vale la pena, ¿eh? Vense una vueltita. Bueno, acá van a estar preparando un set. Y entonces yo creo que van a hacer alguna cosita. Bueno, acá seguimos los camarines, ¿no? Por supuesto. El encuentro. De Debbie. De ahí la baby. Chata. ¿Vale? 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 Divina. ¿Vale? 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 Y aquí la tenemos a la reina de la que estábamos hablando. Y después el rey. Que sin dudas era él. Esta es una de las fotos emblemáticas Esta debe ser el aguante Mientras estaban haciendo la primera foto Un disco Un aguante bonito Ahí está Vamos a ponerlo así Mamá, corre esto Ahí va Bueno, hay que decir que hay mucho para ver acá La verdad es que tiene razón son aviones Las de Debbie y Harry La de Blondie son hermosas Muy lindas Muy lindas fotos Para que voy a dar vuelta como para que ustedes puedan ver Aquí tenemos más fotos De Debbie Aquí tenemos más Los encuentran varios Aquí con Chris Stain Su amor No sé en qué quedó esa relación Bueno, supongo yo que siguen amándose como siempre Debbie Muy Amamos a Jostra New York City El año 80 Coberta Me acuerdo de él Y me acuerdo de la nota que le hice al hijo Y hablando con el de Rock Trade Y me muero Aguante bien, Nuri Bueno, acá Esta se la voy a hacer a mi hijo Porque siempre me habla de Didi No sé por qué razón Él es fan de Didi Así que Es una linda foto Didi Manic Panic Tremendas las fotos, eh Son muy lindas Y esta es un golazo Nah, una hermosura Qué fotón Qué fotón, por Dios Hermosa Richard era lo todo mismo Este es un momento muy especial En el cual te vas a encontrar con En este caso Fotos de Roberta Pero del año 1908 Más o menos 78, 80 Que se supone que Ya ella como que empezaba a perder un poco El interés en lo que iba a ser las fotos Porque ya después vendría toda la versión en TV Prince Y toda esa onda Entonces se suponía que estaba como Por otro lado Aquí tenemos una muy linda foto Y aquí tenemos una linda mixtura De David Harry Con Joe y Ramone Esto es del año Hoy es un año Pero es una muy linda foto De ellos dos Los años mozos De este hombre Maravilloso Se llama Billy Idol Bueno, que era este pibe Era un bebé Bueno, era la generación X, ¿no? Lo que se hacía Llamaron los seguidores Los 6 Pistons Y él estaba ahí Esta es la muestra De Roberta Bailey Bueno, acá ya están las fotos De Bob Grant Gente en bolas ¡Oh! ¡Sí! ¡Poder a las personas! ¡Oh! ¡Míralo a Bowie! ¡Está adentro! Es el artista invitado ¡Obvio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! En realidad hay una selección De 19 piezas De la era vintage De Bob Grant Que le queda bárbaro Y que por eso Bueno, está por aquí Que linda, ¿no? Esta foto Que momento No sé, yo recuerdo Mis pequeñidades Se nota que estoy corta Con las palabras Después de tanto tiempo Sin hacer radio Juro que volveré Y seré sillones ¡Qué lindo Didi! Bueno Esta es la muestra De Roberta Bailey Así que estamos nosotros Aquí dando vueltas Como para que ustedes Puedan observar Y además puedan disfrutar Más periodistas ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Querés decir algo De la muestra? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Está buenísima ¿Está buena? Está rebuena ¿Te copa? ¿Qué es lo que más te gustó? La de Billy Ha ido con saco rosa Ay, sí Es como muy bebé La época de generación X Tal cual Sí, sí Seguimos, seguimos, seguimos Bueno Hay mucha, mucha cosa Para mostrar Perdón, perdón Vamos de nuevo ¿Por qué vamos del juego? ¿Qué te pasa? Yeah Bueno A ver si la vamos a Roberta En algún momento Ahí está hablando Con el de la calle Blueberman Y nosotros estamos Como dando vueltas Para ver si en algún momento Tenemos la posibilidad Seguimos con los periodistas Amigos Dale, decime hola Hola, hola Hola, hola, hola Acá Hola, hola, hola Bueno Algo para decir Con respecto a la muestra Que te haya parecido Que esté buena Recién, recién entré Estoy viendo las cosas increíbles Pero lo primero Que me llamó la atención Es una foto gigante Color buenísima De Blondie O sea Sos el segundo Que me dice lo mismo Impresiona, impresiona Pero ahora voy a ver Los ramones más a fondo Hay unas chiquititas Y unas gigantes Hay de todo Andate para la recomendación Andate para el lado De De allá Ahí voy Allá Chau Bueno Insisto Esta muestra es muy interesante Yo creo que tal vez Es cierto Las versiones en vivo De lo que se está Viendo a través de la pantallita Que tengo acá en el celular Son tres veces mejor Pero bueno Vale la pena que hagan Ahí está ¿Vale que es esta foto? Bueno Este cuento está buenísimo Ella dice lo siguiente Esperá que lo voy a dar vuelta Para que ustedes lo puedan ver Ahí va, eh Los Spistols Estaban tocando En el Kane's Ballroom En Tulsa En Oklahoma En enero del 78 Me acuerdo que fuera del lugar En el concierto En la vereda Había un grupo de seguidores De Jesús Rezando e impidiendo El ingreso de los fans En unas revistas Ella laburaba Para una revista Llamada Punk Y acá hay algunos registros De los laburos De Roberta Ojo que como camarógrafa Me cago de hambre, eh Pero bueno Ahí vamos Algunas de las cosas Que ella decía Es que El hecho de que ella Fuera Una persona Que simplemente Estaba experimentando Con su cámara Eso hizo que La foto más importante De su historia Una de las más importantes Se las quedara ella Entonces no tenía Que hablar de derechos Con nadie Acá hay más Más registros De esa revista Maravillosa Oiga Artísticos Esta oscuro que la voy a hacer remera Claramente ellos son Y estamos medio en el reino No es 78 El gran Elvis Costello Ahí en el CVGV Irreconocible Irreconocible ¿O no? Estamos transmitiendo en vivo Ricardo Tapia señores No me asusta No me asusta Me lo acabo de encontrar Y quiero decir que Va a estar en la charlita Con nosotros No solamente Hablando un poco De la actualidad O lo que se le cante Lo que se le antoje Sino que también Va a estar haciendo Alguna canción ¡Ah! Eso no se hace Sí Bueno Quedamos así Quedamos así Quedamos así Bueno Decime algo De lo que estás viendo ¿Qué te parece? Me gusta mucho Primero El tamaño de la obra Que fueron ampliadas Está muy bien Porque hay cosas Que tienen mucha mugre En las paredes Y está un poco A la flea No es la mugre Sí Lo más interesante Es la mugre Digamos La mugre La mugre de la foto En todo sentido La mugre de la música La música De la artista Y hay fotos geniales Que tienen Están todos los detalles De lo que es No son largos para Como todo La forma de llevar El instrumento La bolsita No hay una llave La mujer Que no hay un asco Genial Genial Era todo tan humano Que me encantaba Era todo Sí Bueno Eso es lo que Lo que va a contar Me imagino que De la mugre De la vida De esta Sí También vas a hablar De eso Bueno Entonces hablaremos De eso Y mucho más Pero bueno Está aquí En la muestra De Roberta Bailey Con la que ¿Crujaste una palabra? Hola, no me voy a La voy a La vas a saludar Ok Me parece bien Genial La unidad Muy bien lograda Bueno Las fotografías Muy bien logradas Pero muy bien elegió Los tamaños De las impresiones Es importante Porque el salón Es grandísimo Y hay que saber Las impresiones Que preferidas O ver Sí Vos sabés que yo fui A Costello Sí, claramente Esperá 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 Ahí está Costello Es la de mejor Para mí Es Costello Es Costello En el CBGV Sí Es Costello Sí Es como Sí Yo la vine a buscar Específicamente Porque está irreconocible Lo vamos a poner así Para que lo vean Es una botaza O sea Es una botaza Es una botaza Es un cuadro Es un cuadro Costello Aparte que en estos momentos Está pasando por un momento Muy especial Y que además Yo pienso Un tipo que En ese momento Era como meterse En la boca En la boca En la boca En la boca Porque es un tipo Muy culto Para el CBGV Porque tiene muchas influencias Musicales Y a él nos llegó Para mí lo cambió Mucho en el cantante Lo simplificó Como el músico Lo hizo salvaje Lo hizo mucho más salvaje No, bueno La tapa De la música Es importantísima Para mí Es la base De como Uno Se colga el instrumento Antes se colgaba De otra forma O sea El músico Era más pretencioso El músico Que hacía Rock Progresivo Era mucho más pretencioso Que la música Entonces había que Estanecer una elite El punk Mostró Una cosa importantísima Que es que La música es de todos Es del público Es del público Es del público Es del público Es que no sabe música Es la música Eso es muy interesante Entonces Volvió la música Al origen A lo que es El pueblo O sea La música volvió al pueblo Y toda esa Crueldad De brutalidad Y cosas directas Que tiene el punk Es nada más que La gente diciendo La música Es nuestra también Estuvo muy bueno Entonces el periodo Cambió todo lo que vino a la fuerza Entre otros Al mismísimo Costello Que ahora lo van a ver Nuevamente Que aquí Roberta Le hizo Justicia Tremendo Tremendo El público Es genial Para mí es la mejor foto de la foto Tremendo Yo creo que Empiezo a coincidir con vos Con lo que tiene que ver Con esta foto Igual Quiero decir Que en el top Five de fotos Blondie se viene llegando No puede ser tan linda Blondie No se puede ser tan linda No se puede Tremendo Tremendo Y ahora tiene 244 millones Y la tipa está divina Yo la adoraba Porque en el momento Yo tenía discos de ella Y la miraba Miraba las capas Decía No puede ser una linda O sea Es linda Y que tiene esa belleza cruel Es una belleza cruel La de ella ¿Viste? ¿Belleza cruel? Es una belleza cruel Una cosa muy linda Que le parece que te va Es una belleza Que te parece que te va a traicionar O que te va a defraudar En algún momento Porque tiene esa cosa Que no estás Totalmente seguro de ella ¿Viste? Es tremenda Divina Y de golpe capaz Que te pague Es hermosa Se te viene la traición No, es hermosa Es hermosa Y sale siempre bien Obvio Bueno Quedó Quedó en pie Para los que están De otro lado Y los que están ahí Pueden dar fe Que aquí nuestro amigo Ricardo Tapia Va a estar en la charlita Vamos a charlar un rato Pero bueno Ahora estamos viendo otra cosa Así que no enchemos No enchemos No enchemos Voy a seguir mirando cosas Bueno Aquí tenemos Más ¿En algún momento Yo voy a hablar con ella? No sé Si en algún momento Tengo la chance Y puedo hablar con ella Lo voy a hacer Ahora Vení, vení O sea que estoy Vení, vení Es una cosa Vos que sos fotógrafo Profesional ¿Y a qué fachas? ¿Qué te pasa? ¿A dónde venís? La entrego Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Tienes una piscita? Ah, vos Una piscita de 15 O algún casamiento ¿Te puedo saludar? Sí, sí Lo que pasa es que estamos en vivo Aquí es Agustín Dusserre El fotógrafo Uno de los fotógrafos Más importantes Que tiene este país Dentro del mundo de la música Está viendo Por supuesto La muestra Me imagino Que están mirando atentamente Vos a mí me puede decir Lo que quieras ¿Qué pensás sobre esta foto? Yo Me gustaría fotografiar a ella Que está por ahí atrás Me gusta muchísimo Hay fotos Que las hubiese descartado Pero Por la foto Cuando el personaje Es tan importante El fotografiado Es más importante El fotografiado Que la foto Técnicamente Ajá Ok Hay una foto Que no está acá Que están Mick Jagger Y John Lennon Está totalmente fuera de juego Con mal encuadre Pero son Mick Jagger Y John Lennon Obvio Tiene que existir Pero estoy muy contento De estar acá Y me encanta Me gustan los ramones Estoy contento ¿La vas a fotografiar a ella? Dale Sacale una foto Hacale una buena foto Y decirle Así se hace Viejo Estamos en vivo Estamos en vivo Está viviendo Está viviendo Está viviendo Está viviendo Está viviendo Está viviendo Bueno Roberta es la persona Que ha hecho Todas las fotos Que ustedes vieron Durante todo el tiempo En que empezó Esta transmisión en vivo Lo primero que yo quiero preguntarle A Roberta es Cómo ésta se acercó A la cámara Y cuál fue esa cámara Con la cual empezó A sacar la foto Que ya han tenido Por aquí En esta muestra Ella dice que está haciendo Una live en Instagram Y que está produciendo Y que está produciendo A todos los fotos Que tienen Y su primera pregunta Es ¿Cuál fue su memoria? ¿Cuál fue la cámara? ¿Cuál fue la primera cámara? ¿Por qué? Una cámara llamada Instamatic o barata, pero valían 5 dólares. Una cámara de los 50, porque dicen que es un pequeño grande. ¿No? En la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela. En la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela. Pero no tenía una escena de escena. Cuando no hay escena, la fotografía es muy frustrante. Cuando era un niño, tomé las fotos de la droga. Así que ese es el nivel de emocionado que yo tenía. Pero luego me fui a Inglaterra. Y no tenía ninguna cámara. Todavía no tenía ninguna cámara. Pero luego llegué a Nueva York en 1974. Y me convirtió en la escena de música. Y pensé, bueno, esto es un buen momento para tener una cámara. Así que fui a la cámara barra en 34. Y me convirtió en Pentrex, con Matic. La cámara blanca y blanca. Y usó 300 dólares. Y ese fue mi primer cámara. Y ese es lo que usé para el Ramón. Y ese es lo que usé para un año o dos. Y luego me convirtió en Olympus. Porque es una cámara barra muy compacta. Y era muy cool. Y era negro. Y eso es lo que me convirtió. Y todo lo que grabé en analógico, fue con el Olympus. ¡Wow! Es demasiado larga barra. ¡Eh! Contá sobre las cámaras que ha tenido. Básicamente contó un poco de cómo ella entró en la fotografía de cuando era chica. Se animó cuando te dio la hora. Que tenía una cámara cuando tenía nueve años. Sí, una cámara de nueve años. Que se llamaba Instamatic. Que le pagaba por creo que cinco dólares. Que ella vivió en California. Hasta el año 71. Que se fue a ir a Londres. Sí. En Londres descarté naturalmente la fotografía. No sacó ni una sola foto en los tres años que estuvo en Inglaterra. Hasta que en el año 74 se mudó a Los Ángeles. Y cuando se mudó a Los Ángeles. Tú no teníamos la primera cámara. ¿En New York? Sí. Pentax Spotmatic. Pentax Spotmatic. Pentax. Pentax Spotmatic. Que la compró en la calle 34. Por 300 dólares. Que esa es la cámara con la cual sacó la foto de la tapa del primer récord. No. 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 que solamente hay alguna foto del principio del grupo que yo necesitaba unos pantalones medio glam pero que ya hacía dos años por lo menos desde que se habían establecido el look de la banda la hice y que no que lo habían perdido para nada para la foto que Ramones era una banda muy estricta que era como el armada, como el ejército que era el pelo te lo tenia que cortar así y el pelo te lo tenia que tener largo porque yo no me lo voy a cortar y lo tenia que dejar largo vos tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y lo tenia que hacer la música antes era glitter glam rock y la gente wore glitter, colores, bright, feathers todo tipo de cosas la idea de Plump era hacer una demarcación entre glitter y así que tenías que pensar en una nueva forma de vestir y Richard Hale cortó su cabello, era muy radical nadie tenía cabello corto, todos tenían cabello largo y la televisión tenía cabello corto, los cabello cortados la única persona que podía vestir un poco como él era la única persona que podía vestir un poco como él era pero nadie estaba realmente copiando él así que era una manera de decir que somos diferentes que somos diferentes que somos diferentes que no y la música puede ser la misma pero de repente si algo se va fuera de estilo no quieres hacerlo no quieres wear lipstick pero no pasa es un estilo yo sé que anteriormente justo anteriormente a los Ramones y de todas las movidas punk que había que era la música de lámina en todos que se peinaban un peinado increíble que se pintaban se ponían lápiz de lápiz de lápiz así de bandas de hombres y como que los Ramones y el punk vinieron como pasa con todos los movimientos discursivos una música que se corta empieza a ver algo nuevo y lo que venia de antes como que queda algo viejo porque cuando ya una cosa en el rock pasa de moda nadie se quiere vestir como se vestía claro el look de los Ramones era básicamente ese en un principio usaba mucho el pelo largo porque el primero que usaba el pelo corto se lo cortaba así como muy caótico fue a riqueza rojero sí él era mi hijo un poco tiempo pero nos hicimos amigos él es un buen amigo hoy se ve siempre muy buen amigo es un buen amigo muy talento no 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 el año lo que haces contenido yo me encuentro el tiempo cuento libros me chapter yo me recuerdo y hago una entrevista con la gente voy a viajes lo que veo la gente es tan bien fantástico es genial me gusta mi vida ¡Oh! Bueno, ¡hasta aquí, eh! ¡Una genia Roberta Bailey!